El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro en privado con Víctor V. Coronelli, el embajador de Rusia en México, para hablar sobre temas de la agenda común. El encuentro tuvo una duración de aproximadamente 30 minutos. Marcelo Ebrard, futuro canciller, recibió al diplomático la entrada de la Casa de Transición en la calle de Chihuahua, en la Colonia Roma. Al finalizar el encuentro, el embajador Coronelli se retiró de la Casa de Transición sin dar declaraciones. Minutos después llegó Franco Coppola, el nuncio apostólico en México, para reunirse con el presidente electo. Andrés Manuel López Obrador se reúne en la Casa de Transición con el embajador de Rusia, Víctor V. Coronelli. pic.twitter.com barra 6g68ada, el economista, arroba el economista, septiembre 10, 2018.